¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Empresamos. Yo soy Ricardo Zamudio. Todos los martes aquí estamos. Les recuerdo mi Twitter es arroba empezamos. Mi correo electrónico es ricardo.arrobasamudio.mx para cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer. Doy no lo malo. Todos nos sentados. De preferencia. Pues sí, pero no, no. La crítica es de que construyes. Sí, 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 sí. Bueno, sean montadosos entonces. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de personalidad que hay en los emprendedores del mundo. Se me hace un tema interesante. ¿Por qué? Porque a nosotros saber qué tipo de emprendedores sabemos, cómo somos. Entonces, pues vamos a buscar, o necesitaríamos buscar a la gente que nos complemente con todos los tipos de personalidad. ¿Para qué? Para que mejoremos nuestra empresa y nos podamos crecer. ¿No es así? Sí. Bueno, para este tema nos acompaña el licenciado Jaime Camil. Él es licenciado en Administración de Empresas, un público muy impresionante. Pero bueno, vamos a mencionar que tiene los diplomados en recursos humanos, finanzas y sobre todo desarrollo humano. Él es miembro profesional de la Asociación Internacional de Enneagrama. Sí, de varios internacionales. Y es socio fundador, director de capacitación KAMICAP. KAMICAP, sí, sí. José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, es un placer que estés aquí acompañándonos. Como es, es esto cierto, vamos a ver realmente lo que le cuento. Necesitamos saber quiénes somos, pues para ver de quién nos ayudamos, ¿no? Sí, 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 segurísimo, cierto. Fíjate que, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias por haber tenido esta oportunidad. Bueno, la verdad que cuando nos lo escuches y con toda la gente que está emprendedor, es como decía. Y esta visión. Esta visión. Bueno, de una y una. Fíjate que igual, decía al principio, se esloque el empresario aquí. Y pasa lo que tengo en el tiempo, la mayoría de las veces, cuando hago, sobre todo con teléfono, el apellido a mí es en KAMICAP. Dice, ¿qué onda de Jaime? Oye, no sé de Jaime. Jaime es KAMICAP. Dice, te tendría más dinero. ¿Qué estaría yo en las colecciones? Los huecos de KAMICAP. Entonces, bueno, estamos. Sí, sí, Ricardo. Bueno, mira, efectivamente. ¿Sabes? Antes de arrancar, fíjate que esto, sabemos que tenemos una hora, sin embargo, el tema es tan extenso y tan interesante. Sí. Que vamos a intentar hacer que funcione el KAMICAP. Y bueno, lo que tú decías, saber para los sorprendedores, que sepan qué tipo de personalidad, creo que dijiste algo que me pareció muy atinado en el inicio, decir que estos son tipos de personalidad mundial, porque efectivamente, de lo que vamos a ver que son tipos de personalidad, llamarlo eneagrama, que quiere decir eneas del griego, eneas nueve, gran granos, tipos, puntos, o formas de tenerlo, es como un pico de diferenciar cada uno, no de formas de hacer de la persona. Y esto implica, como decías, a todo el mundo, es mundial, es decir, no nada más por los mexicanos caerán en algunos de estos tipos, que por cierto, los países, ahorita vamos a ver también en eso, lo vamos a identificar en otros países, entran en algunos de ellos, es que ya lo veremos, o sea, los países tienen cierta personalidad definida, si es como las personas, pero no las de oportunidades agrupan, con personajes, países, enfermedades, colores, de todo ahí, que los identifican por las características de cada uno de ellos, entonces México, tiene una representación también muy especial, que seguramente caerá en alguno de los tipos de personalidad, que lo vamos a ver en su momento. Muy fiestero, muy fiestero, al igual que Brasil, qué interesante, acabas de tocar el mundo, sin embargo, en el caso de mi supuesto especial, porque los autores lo pasan en dos tipos, uno es el siete, y otro es el nueve, pero ya te digo, ahora que caigamos, uno de los tres, cuatro, siete, lo haremos. ¿Cómo es que le vamos a hacer esto, para ser lo dinámico, y sobre todo, que nos permita tenerlo? Bueno, nada más te explico una ligera introducción, para poder entrar a las características de cada uno de ellos, porque como es extenso, va a ser interesante para que nos dé tiempo. Bueno, no lo vamos a tocar atrás de otro programa. Ah, se va a hacer, mucho gusto, confrontado, pero el primero es un mapa de comportamiento humano, digamos, por decirlo así, coloquialmente, luego, son nueve tipos de personalidad, o de otra manera, nueve formas de ser en la vida, es decir, como tú eres, cada uno de ellos tiene sus, lo que aquí le llaman, luces y sombras, o sus talentos, y sus limitaciones, es decir, sus áreas de oportunidad, y sus deficiencias, y sin embargo, lo tiene, y el objetivo es que uno reconozca, como decías al inicio, que te reconozcas qué tipo de personalidad tienes para poder ser mejor, y la otra, si eres empresarial, y que estás en las cosas, pues imagínate, qué beneficio tendrá que tú sepas, y haciendo un directivo de cualquier tipo de las empresas, de las que nos están viendo ahora, es que sepan qué tipo de personalidad sus colaboradores tienen, para saber dónde lo colocan, me voy a adelantar nada más un par de situaciones para hablar, es decir, si ahí tú tienes un personaje que es creativo, que es una de las características de los personajes, que vamos a hablar de los personalidades, pues qué mejor que ponerla en esa área, que a lo mejor está de vendedor, o está de contador, o está de... tú no estás sacando su creatividad como no debes de ser, como en otros, o si es el que es el líder, o si es cualquiera de ellos, que ahorita vamos a ver sus características, en la medida que conozcan mejor la gente, cuáles son sus áreas, sus fortalezas, lo va a hacer desarrollar mejor, y eso va a traer, por consecuencia y por ende, utilidades a la persona y a la persona. Claro, pues, por sí, como les va a alimentar, ¿no? Así es, así es. Para seguir con la historia, bueno, ¿cómo es que se forja la personalidad? Normalmente la gente te dice, bueno, ¿y cuándo, cómo voy a ser yo si soy? Bueno, lo vamos a, de entrada vamos a ponerles números, es decir, vamos a poner números del número de aquí, para que sea más fácil de identificar, o sea, decir, pues el creativo y el líder y tal, 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 todos los créditos, el número 7, el 4, entonces el 2, van a ser los representantes, todos somos. La personalidad, fíjate, se forja, desde el momento de la concepción, el número 1 hasta, pues, no es exacto ni diferente, 7 años, es decir, lo que la gente, en este caso, un niño o bebé, viva, de unos 7 años, en ese momento se forja su personalidad, y cuando 7 años, no hay que ser tan estricto, pero yo soy, es el 22 de agosto, es tu cumpleaños, bueno, ya no, estamos en mayo, todavía no estás personal, no, es decir, en ese momento, se va a corteando todo ese, se va a corteando, es decir, si fueron hijo único, si fueron varios, si fueron estrictos sus papás, si están divorciados, si le mostraron cariño, si no, si, si como lo trataron, si le cortaron, si lo, etc, etc, lo que él me parece, en esa situación. Oye, por ejemplo, mi hijo, tengo 5 años, como hijo único, y a las 5, 5 y medio, uno le llena la hermana, ¿sí? ¿segura la hermana? Yo pudo haber cambiado mucho su total de la humanidad, bueno, interesantísima la pregunta, fíjate que cuando ya tuvo un buen, él ya conoces, y seguramente lo que el video, es que ha de haber tenido, cuando llegó el otro, ha de haber hecho que, es decir, es que era mi reino, y ahora lo tengo que compartir, normalmente, la verdad, pero, normalmente hay características, de tipología, de persona, de la gente que es tipo, hijo único, entonces se vuelven ciertas cosas, que ahorita que tomamos, cada uno de ellos, como es que son, entonces, ahora que llega el otro, por ejemplo, me tocó poner uno, justo el contrario, te va a ayudar, porque todavía no llegamos ahí, sin nada, cuando las familias de antes, por ejemplo, mi madre, mi padre, mi padre, fueron de 9, entonces, esas familias, que eran de 8, de 7, de 9, de 10, si tienen un amigo, tienen 14, 14 hermanos, y gracias a Dios, tú lo viviendo, pues ya te imaginas, entonces, imagínate lo que fueron para ellos, cuando la gente, pues, te ponías el mismo suelo, el que se había puesto, la tercera de puestas, si nada más sientes, esto es así, el de marmaero, el de médica, te tocaba, si había tu cumpleaños, si había lata, si no, no te tocaba lata, todo se compartía, entonces, la mayoría, o un buen porcentaje, de la gente, de abajo, de esas familias, de los otros, normalmente, tienden a ser, de la tipología 9, ¿cuál es la tipología 9? a ver, vamos a superar lata, no es un pequeñito, este, botán de areal, es decir, ¿por qué? porque con el 9, todo está bien, ¿y por qué todo está bien? porque ellos aprendieron a eso, no les tocaba de otra, ¿no? nos sentaba, nos sentaba, sí, claro, no no había ni de otra, entonces, como decía, un chiste de esa, de esa familia, dice, bueno, aquí, ¿cómo es el que saca y las come? los demás, tocó a ti, los demás, jugaban a marajas, entonces, el tocaba, entonces, las situaciones de cada familia, implican que te haga, tu tipo de personero, yo, de todo, el que tú vivas, en el caso, con el otro, 5 años vivió de una forma, ser único, yo ya no más, se genera todo ese tipo de tipo de personero, sí, se me imagina, fue, era, hijo único, y no había, primos, ni por parte de la familia, ni por parte de mis hermanos, y el trato de ustedes hacia ahí, bueno, muy importante, todo lo mismo, exactamente, sí, era, pues el rey, exactamente, entonces, imagínate, que llega alguien, que me haya sido, y que en lugar de, que sería limpiar, de arrojar a la persona, oye, ya me estás tratando de estudiar, mi espacio, mi lugar, mi amor, lo tengo que hacer partir, y eso, pues el trabajo, sí, entonces, se genera un artículo de eso, bueno, nada más, entonces, ¿cómo surge lo que es, cómo surge lo que es el diagrama, para cerrar, y después entrar ya los guantes, de los tipos de personas, muy grandes, esto es una filosofía, tiene más de dos mil años, esto es antes de Cristo, es una filosofía, muchos dicen que son sufis, aquellos de Armenia, etc., y para hacerlo sintético, nada más hay un Kudertjev, que es famoso, en este mundo, que lo aterrizó ya aquí en 1920, después lo trajo una persona, que es Oscar Chazo, que es un boliviano, que lo trajo aquí a Sudamérica, en el 40, luego que me ha dado mayor difusión, a través de él, además de los, de los jesuitas, Claudio Maraca, en el 1970, es un chileno, quien ha puesto de moda, todo este, que además es maravilloso, es un búho de esto, bueno, antes de que entramos, que nos vayamos a un corte, que vamos a entrar ya directo, a los tipos de personal, ¿sabes qué? Ricardo, lo que vamos a hacer, como reloj, del 1 al 9, para irlo a tocar, y si te parece, tocaremos ustedes en cada uno, ¿no? ¿no? Nada más decirlo con esto, todo el que sabes es esto, algo que me encanta, de donde el jefe, que es una de las cosas que manejamos, decía, porque normalmente la gente, no hay, o sea, esta es una base, que tenemos que tocar, no hay buenos, ni malos, porque cuando empezamos a hablar, Ricardo, alguno de ellos te va a decir, oye, pues este es otro, aquí no hay bonito, como los huevos, son diferentes, todo se acopla, cada uno tiene sus, sus fortalezas, sus sueños de oportunidad, pues por todo vamos a querer ser, bueno, sí, sí, todo el mundo va a querer ser, porque el otro es, que es el éxito, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? ¿cuánto? ¿no? 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 cuando vamos al bloque, al corte, decía, las pasiones no se dominan, solo se cargan, está fuera, las pasiones no se dominan, solo se cargan, esto es decir, para nada más hacerlo con lo que, es decir, si tú, entendemos, por tomar alguna, nada más, si tú eres envidioso, por poner el área de oportunidad, que tiene el cuadro, pues en este caso, su sobra, el cuadro, si es de envidia, es decir, si eres envidioso, toda tu vida vas a ser envidioso, esto no se puede cambiar, sin embargo, es eso, tú vas a cambiar de la medida, que conozcas esto, aprendes, va a ser que esto funcione, que te hagas lo que vas a dominar, vas a sentir la envidia, sin embargo, la vas a manejar de otra, y eso va a ayudar a estos casos, muy interesante, muy bien, pues bueno, entonces vamos al corte, ya entramos, de entrada al uno, exacto, no, bueno, vamos al corte entonces, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, no, claro, pues vamos al corte, bueno, vamos a entrar de lleno, o no, si, si, me gusta esto, porque antes de entrar a uno de estos casos, en el 789, quisiera separarnos, como lo maneja el diagrama, que es en triadas, es decir, todos los seres humanos, caemos en alguno de los otros, sin embargo, cuáles son los seres humanos, que son los centros, o las fuentes, de la manera de ser de caminos, llaman los centros de inteligencia, ¿no? cuáles son las que filtran, tu percepción, y tu actuar en la vida, ¿estas ya las dos propiedades? ¿3? ¿3 de 3? ¿3 de 3 de 4? 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 Sin embargo, estos centros de fuentes de inteligencia, centros de inteligencia, que te hacen ser como eres, ¿cuáles crees que sean tú? ¿por qué la gente, para hacerlo interactivo porque la gente es como es que es, yo siento que con lo que hemos llevado yo tendría entendido que a mi me parece que caerías ahora que entramos en un tipo de personalidad, si no me aguantes de caer en eso es decir, porque la gente hace lo que hace, cuáles son las tres cuáles crees que sean los tres grandes centros que mueven motores a la gente su qué, su qué, su qué cuál te gusta hacer bueno yo creo que te llamamos un será liderazgo, no sé si es bueno liderazgo cae exactamente, que liderazgo porque es de acción entonces liderazgo efectivamente la gente no lo son líderes sin embargo el liderazgo cae dentro de los ocho que son de acción es decir, es una de las tres fuentes o centros de inteligencia del ser humano es decir, la gente hace lo que hace por acción, es decir actúa y después pide permiso o no pide permiso, pero ya lo hizo, ¿cierto? es decir, es viserar es de comportamiento, es de conducta ¿cuáles serían los otros dos? digo, no se sabe, pero hay la conductora que no le vamos a decir que diga, ah, no sé pues no sé, digo, a lo contrario la sumisión o algo así no sé bueno, más que sumisión que hay idea también que es interesante es en el interés de los nueve porque Chimpo Sartre decía algo interesante seguimos en el centro de la acción Chimpo Sartre decía algo interesante que decía el no hacer es hacer o el no decidir es decidir es decir, hay gente que no decide o que decide no decidir claro o que decide no hacer y hace que no hace pero está decidiendo ¿me explico? es decir, el no hacerlo se queda sin la actividad y eso es hacer pues esto no viene a decir por eso decide yo por hacer el no decidir es decidir ¿qué estás decidiendo? no decidir ¿cuáles serían las otras? mamá, mamá, la productora se está poniendo cara como que hay 20 años me siento como que fíjate la otra nos está mandando de que como corazón hasta el centro ¿cuál sería? de amor los sentimientos claro los sentimientos la gente hace las cosas por la ilusión por los sentimientos porque lo siente o lo siente o lo actúa y ¿cuál sería el otro que creo que es el centro en el que tú caes? tú cuando tomas una decisión ¿por dónde pasa? ¿antes de qué? ¿por dónde pasa? ¿por dónde pasa tu decisión? por la cabeza claro lo piensas es decir el cerebral el raciocinio son los tres centros no hay mejor ni peor ni es uno primero sin embargo cuando la gente se le da es decir todas las cosas los hace después de haber pensado de haber dicho de haber tomado sus haber dado bueno y malo positivo y negativo me conviene y no mejor siempre tomas esas cosas la decisión es el otro es el sentimiento es decir yo siento el cariño la emoción y entonces todo lo empuje con lo sí y la tercera es por acción hay un ejemplo que me encanta que los tenemos súper rapidísimo no, si lo hacen no es barato te lo apagas y cuantas ganas tú tienes yo te llamo por teléfono somos amigos más no íntimos y conocidos ¿cierto? sí pero no tan amigos para que tú lo que yo te vaya preguntando por teléfono me digas sí por haber sido yo imagínate que yo te hablo hoy que es martes y te digo Ricardo oye te invito a una reunión no fiesta reunión el sábado a la noche a las 8 ¿qué me conoces? ¿cuántas reuniones? ¿de qué o de qué? exactamente ahí proyectas los cerebrales y los de razón te preguntan oye ¿de qué se va a tratar tu reunión? ¿por qué? ¿por qué más invitantes? claro ¿por qué no? y más que ¿por qué me estás haciendo? porque si se va a tratar de ovnis no lo único sin embargo si se va a tratar oye de teño apartame la mesa primera vez por decir si no hubieras si lo quiero ¿me explico? sin embargo aquí es lo interesante esto en la acción de ir o no a esa reunión va a depender de qué se plantea ¿cierto? a celebrar ¿qué crees que contestaría una emocional como cual? sería que la productora es emocional ¿qué te contestaría? pues pues que le iba a pensar también no, no si es emocional ella no la piensa ¿qué pregunta crees que a mí? si tú le hablas oye fulanita fulanita también hay te invito a una reunión el sábado pero hoy es emocional ¿qué te contesta? que te esticamos más que bien te esticamos ¿sabes qué? ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? porque es su decisión de ir o no a esa reunión ¿no? ¿fista? va a depender de quién va si va oye la productora dice sí, sí sí es decir sí, sí es que ahorita tocamos a los dos o tres personajes conocidos entre nosotros es decir el emocionante dice si va fulanita o fulanita voy o si no va o si va no voy o si no va o no voy o no voy se lo le explico me importa un caramba de qué se vaya a tratar sí ¿qué es diferente a ti? a ti te va a importar no tanto que vaya no me decuye de qué se trata independientemente de quién va ¿es cierto? entonces cerebral ¿de qué se trata? emocional ¿quién va? y el conductor ¿qué es? pues va efectivamente ¿va o no va? así que con el programa eso no pasa y fíjate y uno adelantábamos que es el que hablábamos de Jean Forzant de ese que dice un hombre que es el que no hace que termines conductual que dice oye si ok si hay pero ¿cuál es? que voy a ir que no voy a ir pero te voy a decir ¿y sabes por qué te dijo que sí? para que ya no lo molestes para que no lo vuelvas a dar y tú decir que sí aunque no vaya pero ni te pregunto de qué se trata de quiénes van a ir los conductores van el celular ¿de qué se trata? y el emocional ¿qué hubo? ¿quién? ¿con quién le voy a interactuar a la emoción? para ver si se oye ¿te explico? bueno ¿cómo es que por qué entonces? vamos a entrar ya a unos poquitos asuntos de cada uno de ellos y ya separamos esos tres grandes áreas de la situación vamos a entrar entonces ahora nada más por conocimiento aquí voy estoy manejando una dada tienen unas cosas sin embargo te dicen dos, tres y cuatro los números dos, tres y cuatro son emocionales cinco, seis y siete son cerebrales y ocho, nueve y uno son de conducta ¿ok? son nada más para referenciarlos también y bueno para que sea más fácil vamos a entrar con el reloj con el uno ¿está bien? uno que es conductual sino nada más por orden lo vamos a hacer ¿ok? bueno ¿cómo es el uno? lo voy a sentenciar porque pensando que no es el tiempo para ustedes va a estar en el principio pero bueno el uno ¿el uno cómo le llaman? a todos le ponen un nombre para poder identificar le ponen a ellos en este proyecto es el típico reformador y o perfeccionista es el perfeccionista creo que tú y yo tenemos por ahí una amiga en común que no vamos a hablar con él también si no es un nombre le voy a decir no es el apellido pero pues al fin que es un nombre conocido ahorita ya veremos y hablaremos de ella pero vamos a hablar ¿cómo son estos uno? esta tipología uno que son conductuales es decir son los más ordenados cada uno de ellos de los nueve son el más dentro del enegrama el más esto el más alto el más alto este es el más ordenado y el de la perfeccion es decir son los que son más éticos son meticulosos son estructurados son disciplinados son moralistas son todos los el deber ser se conducen con el deber ser es decir primero ¿por qué son así? porque ellos de chicos aprendieron a ganarse el respeto siendo buenos es decir en la medida que ellos fueran buenos eran de tener que decir eso estaba bien porque así lo hicieron es decir son responsables y ellos eran lo que más importa en la vida de esa persona ¿en qué buscan su atención? en que lo ponen pensar en lo correcto es lo que más les gusta ¿qué evita que no les gusta a los unos? como cometer errores ¿cierto? con el uno terminamos luego los acumulamos en el otro loco es decir evitan cometer errores no les gusta valiar te voy a poner un ejemplo que me encanta ponerlo para identificar a los unos es decir tú imagínate que tienes un uno y que dice el 12 es decir el perfeccionista y él va a poner va a hacer su estrategia va a poner sus slides o ahora con la nueva tecnología y tal y pone y a la hora que lo pone y el perfeccionista llega una S o en lugar de las 12 le pone una S y lo ve y entonces lo peor ¿qué le pasa? se quiere morir ¿sabes por qué? porque es una falla entonces por eso es que porque ahora vas hablando otra vez empresarial es el tipo de personas que les cuesta mucho trabajo de llegar no es que no sean ni lo sepan al comienzo ¿por qué no le digo bien que le digo que le digo porque le digo no yo me lo vas a claro ya mejor tú sabes que lo hago yo y yo no fallo entonces ellos no les gusta fallar entonces evitan cometer errores su fortaleza es siempre es el sentido del deber son imparciales son dedicados y y algo que tienen que mejorar que les ayude mucho a mejorar es que juzgan ¿sabes qué hacen? nuestra amiga Pati que es el de por ejemplo es un canto por ejemplo ellas no ven lo que le llaman ellos no ven el traje o el vestido ven la mancha y todos los restos y está ahí está rogado entonces no te está rogado la esquina hijo me lo hace el programa yo le doy lo ven así eso le digo oye como lo viste estuvo bien me trajo me trajo y el me dice no genial estuvo bien yo vino otro me equivoqué que en un área de... No, no, te salió bien. Pero si hablo con Pati, Pati... No, Pati, esto es un programa. Es buen sentido, te lo sigo. Ya salió un saludo con las hermanas el miércoles para hablar de la crítica. Porque si, la verdad es que... Claro, eso, volviendo a la parte empresarial, imagínate tener una Pati, ya estás volviendo famoso, en donde tú lo tengas como director y que digas, oye, yo voy a tener un compromiso con algún secretario, con el presidente, con alguna empresa internacional, y que va a ser tu presentación, y si tú tienes una Pati en tu empresa, dice, oye, mi Pati, ah, es decir, yo lo presentes, darme una escaneada, pásame por aquí, y tú vas a saber que va a ir sin errores, porque son las personas que son perfeccionistas y se fijan en la mancha. Entonces, eso, como empresario, te conviene saber qué tipología, en este caso, perfeccionista, es cada uno de ellos. Para cerrarme la mano, ¿cuál es su sobra? La ira. Ellos son de ira, su parte oscura es que les cuesta darse cuenta y están dibujados. Todos los demás van a estar dibujados por ellos. Y finalmente, para cerrar este uno, te paso nada más, ojalámos de ti y por todos los demás, unos personajes que van a ayudar a identificar cuáles, y un país. Por ejemplo, Bernie, muy conocido a nosotros, Confucio, Robin Hood, Nelson Mandela, por ejemplo, este Maga de Thatcher, hoy acaban de recientemente, este, fallecida, y además, lo interpretaban por Meryl Streep, que también me lo hicieron. Son, por ejemplo, en el este, que mejor, son tipología uno, que te dice cómo debe ser una Celine Dion, por ejemplo, en la parte de la música, y en nuestro, así en cada uno de ellos, tiene su teléfono. Y nada más, para cerrar, el país. ¿Qué país identifica a la tipología uno? Por ejemplo, Inglaterra. Entonces dicen, oye, eres inglés, porque los unos son, mira, para el punto y tus cuidadores, en el horario, son extra, ultra, mega, puntuales, el deber ser todo lo correcto. Inglaterra te dice, eres inglés, todo lo correcto, y la puntualidad inglesa, por eso subirme entre otras, bueno, no. Y Singapur, por ejemplo, es otro país que también eso, que es Singapur, tiene un ordenado, un limpio, un trabajador, y Rusia. Son tres países que identifican, por ejemplo, a la tipología. Todo correcto, todo ordenado, todo correcto. ¿Cómo va este parque? No, no. Sí. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte, para entrar al 2, 3 y 4. Ya se emociona. Ya se emociona, pero está bien. Ya ganamos ritmo. Muy bien, pues. Regresamos. Sí. Ya. Ya regresamos. Pasemos al 2. Al 2. Fíjate que ahorita, nos comentaban, nos preguntaban en el corte, que si, que hay test o exámenes, de saber cuál es el tipo de persona, de cada quien. Y efectivamente, si los hay. Sin embargo, yo no soy muy fan de ellos. ¿Sabes por qué? Entre otras, porque cuando haces un examen, un test, es decir, vas a prohibitar tu tipo, dependiendo como antes, ¿no? Además vas a poner lo que tú quieras hacer, ¿no? No, no, lo que quieras hacer, exactamente, seguramente te entenderás antes, que es el exitoso, o vas a manipular, dependiendo para qué es, o lo buscas, o no te abres tan cual, o, lo que te decía, pues a lo mejor andas pasando por un down, o estás por unas cosas, entonces eso va a enterar. Entonces, es mejor como de comportamientos, como de acciones, ¿no? Como lo que acabas de contar. Tu esposa que seguramente debe ser un 9, porque todo está bien, no hay conflictos, evita conflictos, y todo eso, y con nuestra amiga parte que dice, no, todo bien, y te dice, no, todo bien, y vamos, y entonces, cada uno mejor en esas acciones, que te muestran tu proyecto. Ok. Bueno, vamos a entrar a la parte, esto fue la parte de conducta, el último va, solo por el reloj. Vamos a entrar al 2, 3 y 4, que son los emocionales. cada uno de ellos, en cada triada, hay uno que es hiperdesarrollado en cada uno de ellos. En este caso, el 2, la tipología 2, es el hiperdesarrollado, de emoción y sentimiento. ¿Sí? Entonces, el más emocional, es el más sentimiento. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo son así? Le llaman, lo conocen como es el ayudador, o el servicial. Si hay alguien, si hay algo que distingue al 2, es el servicio. Si hay alguien que, seguramente, el 2 es el más servicial de todos. Sí. Es decir, que te traigo, que sirve, como te llame, todo está en darte, 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 darte. Entonces, son tan generosos y tan así, que son invasores de tu espacio. Es decir, hay una frasecita ahí, que me encanta, de los dos, que me gusta, y que ayuda, porque sirve a interpretar los sabores, que dice, necesito, que me necesites. Un 2 te dice. Eso que te dice, como necesito, que me necesites, pues, por eso, que yo tengo el mismo servicio, para que tú dependas de él. ¿Sí? Entonces, porque, así como decíamos hace ratito, que al 1, por ejemplo, que lo peor que le podría pasar en la vida, es equivocarse, en lo que sea, y en lo que él se dedique, en la tipología o no. Al 2, lo peor que le puede pasar, que crees que sea, que no lo pierda el otro. Pero, más que no le pides más, que no lo quieran, porque acuérdate que son opciones. Si tú, para ellos, lo más importante, es que la quieran. Sí. Y mira, hay pocas estadísticas, porque somos tantos en el mundo, sin embargo, una de las estadísticas, que se encuentran en la negra, en la negra, es que, la tipología 2, es, hay más mujeres, que hombres. Es de las pocas estadísticas, donde son, más mujeres que hombres. Bueno, entonces, ¿cómo son? Atentos, generosos, altruistas, complacientes, sentimentales, compasivos, en su parte de uno. Sin embargo, ya cuando son, espérito, entonces te empiezas, de arriba a abajo, de la luz a la sombra. Es decir, se vuelven manipuladores, y posesivos. Entonces, son de esas personas que, este, ¿a dónde vas? ¿con quién vas? ¿te la llegas? Avísame, ¿qué estás haciendo? Y dices, que te invalen, que ayudan, porque se vuelven posesivos, pues por favor, que debe ser, que ellos sean las únicas personas. Bueno, ¿por qué son así? Ellos aprendieron a ganarse la vida, siendo útiles. Eso fue lo que aprendieron. Es decir, dándole, ayudándole a las necesidades de los demás. En la medida que yo te necesite, yo valgo. Así como en la medida que yo sea correcto, el uno, yo soy importante, yo soy bueno, pero en la medida que sea útil a ti, yo soy bueno. Entonces, ¿en qué forjan su atención cuando las necesidades de la gente? ¿Qué quieres tú? Son románticos, es decir, les gusta estar, apoderarse, se vuelven dueños de tu vida. en la medida que te sirven, ¿sí? Bueno, ¿qué evitan? No les gusta ser rechazados, no les gusta hacer, que no los decepcionaran a los demás, les gusta que los quieran. Ahora, ¿cuáles son sus fortalezas? Cuando decíamos, ser útiles, ser atentos, son sensibles con los sentimientos de la salud, Bueno, pero ahí también se presta que no abusen de ellos, ¿no? Bueno, pero más que abusen, lo que pasa es que lo hacen para tenerte controlado. Es decir, buscó tenacidad, ¿y a quién le incomoda que ahorita les trajeran, con este caso, una cuba? Pues a nadie, ¿no? Aunque es Marta, pero no les encantaría. Entonces, oye, que te convence, que ya te traje en tu carro, oye, pues tú de repente dices, oye, ya está haciendo como que te quiero, ¿no? O normalmente dices, ¿qué vas a sacar? Pues sí, lo que voy a sacar es que yo soy importante para ti. Eso depende de mí. Exacto. Que buscan ser queridos, sentense necesitados por él. Por eso, necesito que me necesites. Bueno, a que le tienen miedo, a que no los quieran, como decíamos hace ratito, ¿cuál es su sombra? Fíjate que su sombra es el pecado más grande que existe en la vida. ¿Tú sabes cuál es el pecado más grande que existe? Es muy conocido, ¿no? Para los que somos cristianos y católicos, etc. El pecado, el mayor pecado que existe, de los que hay, ¿cuál crees que sea? Dime uno después, digo, no se examen y además... No, pues era... Matarlo. Bueno, eso está dentro de los mandamientos, si es tinta de la vida, pero, 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 pero... eso podría ser más grande. Fíjate que el más grande es la soberbia. ¿Sabes qué es la soberbia? ¿Por qué le dan su quebra la soberbia? No. Bueno, dentro de la religión. Este, el que hoy es, el madre, el que es más soberbio, el que quería ser más grande, y le digo, ¿sabes qué, muchachos? No, aquí hay bebés, como todos, hay clases, hasta en la escuela, ¿no? Menos en Oaxaca, y en Guerrero, así como en Michoacán. Pero, sin embargo, bueno, hay bebés, querer ser más. Entonces, su soberbia, es decir, el orgullo, que los se creen superiores, los buscan ser necesarios. Y bueno, este, ¿qué les enojan? Pues que los ignoren, o que los rechacen. Entonces, porque tenemos un poco temporal. ¿Qué país han centrado los personajes? Si estoy siendo claro con Mendoza, ahorita con Mendoza, todo para nuestro público, 10 países, ¿qué país crees que fuera el que sería representativo del dos, del servicio, vamos? y la calidad interna. ¿Pues un Japón? Claro, Japón es el representativo, no es uno, son los más serviciales del mundo, es decir, son los más serviciales del mundo, son los más serviciales, se apoderan del mercado. Sí. ¿Dónde va a salir todo el mundo? Es un representativo servicial, Japón. Y ahora, ¿qué personajes podrían ser, si alguien representa la tipología dos, que es, este, el personaje servicial, que es la mujer? ¿Quién es? La madre Teresa del campo. Es una típica y excelente representativa de la tipología dos. Sí. El servicio, el amor, ¿no? Ahora, ¿quién uno? sin entrar en ninguna duda, en la comunidad política, y el pasado, por ejemplo, nuestra ex-presidenta Magdalena Salón de Fox, es una típica, Sí. ¿Qué tal? Ella era la presidenta, me confía. Fue presidente hace meses, pero si está hablando con nuestro querido Fox, sin embargo, atrás de estructura. porque ahora le manejaban las cosas, ¿no? Se ven los cartones de estructura. Elita Perón, este, María Magdalena, la que hablábamos, la que lloraba, madona, por ejemplo, este, y hay una que me encanta poner algo que me. ¿Poni madona? madona, pues, porque día a día, así, lo ves que siempre está en el la, en el la, en el la, tiene 60, en tantos años y todo, ¡Pah! 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 cariñosa, habla con la gente, con las personas, es servicial, está con todo ese tipo de cosas de servicio. Y hay una que me gusta tocar, y una que me encanta, Mónica Kekwinski. ¿Por servicio? Servicios presidenciales. Bueno, estos son los dos, son representativos de, por ejemplo, de los dos. Y puedes enterarlos en las caricaturas, Gatúguela, por ejemplo, son sensuales, ¿sabes eso? Tocando nomás al tema, son la gente, digo, además de la masa, los más sensuales de la negra, los más sexys, porque conquistan, quieren ser queridas, y esa paga afecta a la sensualidad. ¿Estamos? Bueno, si no hay, vamos al tres. Bueno, vamos al tres, el tres. ¿Cuál es el tres que sigue siendo del sentimiento? Realizador. Se llama realizador o ejecutador. Es decir, son la gente, son los más triunfadores, también en través del río abajo, son los triunfadores, son trabajos eficientes, son ineficientes, son eficaces, son golcojones, porque normalmente por sus cosas siempre tácticos, seguros, y en la patria de las sombras son engañosos, son validosos, son superficiales, son hostiles. Es decir, son la gente, si alguien dice mentiras, son hostiles. Sin embargo, sus mentiras las dicen para obtener algo, ¿sí? Conquistar. Hay un reciclo, les funciona, porque son el estuche de fuera, ¿no? Es decir, todo es por fuera, todo es validad, todo es presentación, todo es aproximado, todo son las cosas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué son así? Porque ellos aprendieron a ganarse la vida así como todos, así, para que para ganarse la vida hay que trabajar. Y entonces ellos aprendieron a trabajar, para ser el mejor. No trabajar es el cualquiera. Tienes que ser el mejor. El número uno de los gastos. Y entonces ellos no les ganas una. Al uno no le ganas en cuanto al raciocinio y que ellos tienen la verdad. sin embargo, el tres, no le das una. Ellos son, lo que tú digas, más uno. Y no hay más que son por ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué enfocan ellos su atención, sus cosas? Bueno, en soluciones, siempre solucionan la respuesta. Incompetible. Para ellos, si algo recientemente es la competencia, el reconocimiento, fíjate. Lo que más buscan, vamos haciendo el reconocimiento. El uno, ¿qué? Lo que buscan. No equivocas. No equivocas. El dos, es ser el que lo quieran. Este es, no que lo quieran, sino que lo reconozcas. Entonces, ¡ay, no! Ellos necesitan el reconocimiento. Son los que más adolecen el error y quieren que lo reconozcan por lo que ellos lograron. Ellos buscan lograr lo que se proponga. ¿Qué evitan? Bueno, como consecuencia, fracasar. Ser opacados por otra persona, no les gusta. O sea, son los más seguros. Bueno, junto con los 8 o 9 segundos de sí mismos, son prácticos, son competentes, siempre los cansanan mejor. ¿A qué le tienen un miedo? Todo el mundo le tiene un miedo, ya lo habíamos dicho. Pues, este, no. Al fracaso. A perder. No les gusta. No les gusta. No les gusta. Entonces, ¿cuál es su sombra? Y su sombra es decir, la vanidad. Ya le llevamos dos sombras, ¿cierto? La ira del uno, el orgullo del dos, y esta es la vanidad. Es decir, quieren ser quienes en realidad no son. Son los que más se autoengañan. Sin embargo, por fuera, son de los que son. Es disfuncional. Entonces, este, así se manejan siempre. Ah, bueno, y son, como yo te decía, cada uno tiene cada uno de las cosas, son los más, esos son los más exitosos del mercado. Los otros son los más sensuales, los más especiales, esos son exitosos y los uno de los más perfectos y los perfectos. Ahora, ¿qué país representaría a antes? Pues, los Estados Unidos. Oye, no, ahí existe una tarea allá. ¡No es aplicada! ¡No es aplicada! ¡No es aplicada! ¿No es aplicada? 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 ¿Estados Unidos es práctico, eficiente, va a la cabeza? Siempre está con la... Sí. Estados Unidos es una tipología de las. Sí, físicas. Y la ves siempre... un diángulo, ¿no? En la vida, en el continente, en todo. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué personajes representan antes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues, un mundo de Hitler. No, fíjate que Hitler... No, bueno, ¿por qué ese fue exitoso en el mar? Sin embargo, él es 6. Ahorita que llegamos a 6, tendría que ser. Porque ahorita vemos por qué en hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, un J.F. Kennedy, John F. Kennedy, ¿no? Bill Clinton, Bill por hablar en Estados Unidos, pero David Beckham, que ahora ya retiraron, por cierto, ¿no? Todo el compañero de... termino ahora con el San Germán, sin algo que tuvo complace, pero fue otro en favor de la Copa del Champions League, y tal, tan varios juegos. Con el Chase y con el Estación. Bueno, pues, es un danny. Bueno, ¿y quién mejor? Por ejemplo, Adela Micha. Como suena la colega de ustedes en esta cuestión de la producción. ¿No? ¿Santo Jordan? No, por ejemplo. ¿Y quién más sabes? ¿Y quién representativo de México? ¿Quién gasta? Luis Millo. Paulina Rubio. típicos tres, que son yo, 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 son los yo-yos, siempre serán los primeros, yo soy mejor, y a los que tú tengas, aunque tú seas bueno, ellos van a tener un puntito rey, siempre, quieren estar más, quieren estar, buenísimo, bueno, vamos al cuatro, para cerrar con este bloque, de, 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 no sirvan a decir, cuando te vengamos, cuando vamos al cuatro, que son el último de los románticos, también, bueno, de los emocionales, el encuentro es el considerador romántico, porque es diferente del otro, pero el encuentro es el romántico, el creativo, fíjate que, por ejemplo, yo no sé si la cámara lo acercaste a tomar ahí, pero bueno, yo te lo voy a acercar, es decir, traje una probata cuatro, voy a checar sin probata, ¿qué lo distingue, qué te puede hacer, qué es? Bueno, no es el romántico del producito, pero si ves un foco, es decir, si algo los distingue a ellos, es la creatividad, son los más creativos de la negra, es decir, si recuerda, estamos viendo que es uno de cada uno de ellos, el cuarto es el más creativo, es decir, quiénes son ellos, cómo son, artistas, hipersensibles, melancólicos, si checas, todo es emocionante, el alcohólico, el artista, el artista pinta, este, hace música, entonces eso lo es, por sentimiento, por emoción, ¿no? Entonces, son, son ellos, son individualistas, sin embargo, ven su parte oscura, se vuelven introspectivos, intuitivos, deprimidos, son los que más les baja la pila, son víctimas, son la víctima, siempre se hacen la víctima, ¿no? Son todos más detenidos, voy a decir algo fuerte, sin embargo, estamos en la televisión abierta, o algo, no puedo decir, algo fuerte, porque es, esto, a ver, la grave, eso, solo, hay, en todos, en todos, todos podemos llegar a ciertas cosas, sin embargo, los cuatro, la tecnología cuatro, son los que más fácil pueden llegar al suicidio, los ciclos de cuerpo, Pues eso es lo que hay, porque su emoción es el centro de la depresión, si te vuelven a ver si son trágicos y ¡tá! A eso sí, me voy a matar, pero no como cualquiera, es que me pido a mí, es que ya hacen algo especial, porque se sienten únicos, diferentes. Ellos es muy fácil que los identifiquen, ¿sabes por qué? Científicas, porque es el típico, me voy a poner un ejemplo burdo, sin embargo, es el representativo, es el típico que anda de smoking con tenis, o de smoking y para mi sepa. Eso yo no quiero hablar. ¿Por qué? Porque así soy distinto, soy diferente, llamo la atención. Bueno, en las agencias muchas veces, en el publicidad, los creativos, pues son así. Ah, ¿ves conocido? Exactamente. Entonces, otra vez, caemos respaldando tu comentario, a por qué es interesante para la gente emprendedora conocer este tipo de información. Claro, porque si tú tienes un 4, un creativo, pues oye, no lo pongas a la computadora, ni a la contabilidad, no. Bueno, la contabilidad es sacar un nuevo programa, pero es el que te va a hacer tu marketing, el que te va a hacer tu negocio, tu comercial, va a ser creativo, lo vas a sacar, saca el 5.8. Pero lo pongas a hacer contabilidad, pues, digo, con respetamiento. Eso es todo, ¿no? Bueno, ¿en qué ponen su atención? En lo que no tienen, tiene energía, buscan un ideal perdido, que no lo tiene. Entonces, ¿qué evitan que no les gusta ser común y correcto? No, les gusta ser del mundo. Entonces, íbamos hablando de eso, ¿cuáles son sus fortalezas? Por la creatividad, es un ideal romántico, normalmente son muy sensibles, son los más quejosos, los más dramáticos. Fíjate que son los, los, este, bipolares. Normalmente también tienden a ser bipolares. Entonces, ¿cuál es su sombra? La envidia. Así como ya ves que llevamos sombras de carne de Dios. ¿Te acuerdas del 1 de la ira? El 3 de la orgullo, el 3 de la vanidad, el 4 de la luz. Y en la envidia hay un ejemplo que me encanta poner, porque esto es. Vamos a supar, ¿qué es envidia? Creo que la envidia tiene diferentes concepciones. Entonces, yo concluido la ecuación desde cada uno. Es decir, aquí, para poner un ejemplo, dos jardines. En tu jardín, yo voy a hacer lo mismo. En tu jardín hay solamente tierra y pastos. Y en el mío, tengo roquidias, y plabeas, rosas, grisanteos, y todo lo que tú quieras, hasta tulipanas, que no estemos en el campo. ¿Bien? Sí. Yo si soy invitista, tengo roquidia. Mi pasto. Mi pasto. Mi pasto. Oye, ¿quienes? Tienes roquidias, tienes... Tienes roquidias, tienes... Tienes roquidia. Tienes roquidia. Tienes roquidia. Siempre buscando lo que no tiene. No tiene. Explícame. Entonces, los soldados de la envidia, se sienten los views serían diferentes, y se creen especiales. Bueno, esos son de todas las soluciones. ¿Cuál sería los...? ¿En qué país crees que pudiera ser representativo, todo por tiempo, para entrar en los ciudadanos? ¿Es difícil o...? ¿Cuál sería el más diferente y más abierto, con perdón de eso? Disculpa. Hay dos. Te voy a poner uno. Yo voy a hacer Venezuela. Bueno, es que ese se lo ubicamos... Si tú ubicas a Zulí de Barichal de San Luis Vasquez, pues es un 8, pero es un 8. Pero no tanto como... No, fíjate. En Europa, Francia. Francia. Es única, ¿no? Estilista, diferente, excéntrica. París, César. Toda la belleza. Toda la belleza, todo el arte. O sea, si en algún lado, aparte de la mayor arte, es en París, en Francia, ¿no? Y, este... Y en México, digo, perdón, en México, en América... ¿Latina? ¿Tú quieres que fuera? Pues el argentino. ¡Claro! ¡Che! ¡Claro! 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 Es un edificio de la música. No, 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 no. Especial, es único, creativo. ¿Te imaginas quién más? Este, John Depp, que esta en las actuaciones. Van Gogh... Con su pintura... Entonces, el que se cortó la oreja. Y ahora, los cuatro son los más caros que han existido. Ya de Japling, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros... Sasha, la violeta, que está con los tres, ¿el Slashers? Ella es una cuatro. Agustín Lara. Todas sus canciones como son... ¡Hotas de drama! Chávez Abarcas, por ejemplo, Gloria Trejo, son cuantos, son creativos, son fuertes, los Tuvar, Frida Kahlo, pero dramáticos, son dramáticos, ¿estamos? Bueno, entonces con eso terminamos el bloque de los emocionales, ¿sí? Nos vamos al 5 y ya entramos en la parte cerebral, ¿ya lo saben? El 5 es el hiperdesarrollado de cerebro, si te acuerdas, cada uno es un hiperdesarrollado, el 2 de los emocionales, el 5 de los cerebrales, ¿cómo son estos? Son los más observadores y pensadores, así le llaman, el observador es el pensador, es decir, ¿cómo son ellos? Analíticos, son reservados, son inteligentes, son los nerds, en el buen sentido de la palabra, pero si alguien es sabio, en el enegrado, son los otros, más inteligentes, por lo mismo se vuelven fríos, se vuelven solitarios, se vuelven insensibles, imagínate, bueno, es que el tiempo no nos la sigue, pero imagínate una relación de un 2 con un 5, con un 2 que es el personal de emoción, pero el otro, no, se hace pedazos, se mueve, porque el otro es frío, insensible, insensible, el saber, es decir, ellos aprendieron en la vida a protegerse acumulando conocimiento, es decir, en la medida que yo sepa que yo valgo, que conozca, su atención y su energía están en el campo intelectual, en observar objetivamente, porque evitan sentirse vacíos ellos siempre es, dame, dame, pero dame conocimiento, además de que si son el de los barrios para soltarla, porque no sé, son los hermanos a protegerse, sin embargo, ellos tienen más, 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 más de conocimiento, es su fortaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pueden ellos mejorar? Pues están aislados, son poco diplomáticos, son distantes emocionalmente, ellos van a trabajar, pon un ejemplo, cuando me toca hablar de un 5 de cada parte, yo tengo una familia de interno y 5 de cada parte, siempre cuando, ya este es el 1, todos, tienes, tienes de los 2, siempre hay conocidos, digo, hay de todos lados, ese es un 5, por ejemplo, ellos llegan a una fiesta, normalmente tienen dos características, o sea, si hacemos una reunión, se sientan hasta atrás, no les gusta ni en la fiesta de pista, ni en medio, ni bailar, ni nada de eso, sino hasta atrás, y además, ok, y además, ya se nos va a ir el tiempo, total, en el de toda la hora, y díjole, no me digas, no te acabaríamos con el 5, y bueno, acabamos 5 o 6 y dejamos, este, es un, por si no, no te portamos a ver, no hay que mereces, vamos a decir el ejemplo del 5, entonces, este, estamos de atrás, si me van para el otro día, quieres saber qué pasó, el 5 es perfecto, por cierto, también tengo ahorita una amiga, es que el contador está viendo el programa, es decir, son todo, todo al detalle, te lo usan, te dicen tal cual y son buenérdicos en darte la información, sin embargo, te la dan sintetizada, no me explica el rollo ni nada, a lo que van, objetivos, a lo que leves, entonces son muy buenos en el conocimiento, bueno, este, ¿qué les enoja, que les molesta a los 5? Que les cambien sus planes, porque no los siguen, que hagan, que hagan, este, por ejemplo, limpieza de sus cosas, y si les estoy hecho, ahí está el papel, oye, es que, déjalo, ahí lo tengo por alguna razón, tienen sus cosas, etc., no, 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 no les da, este, son tacos, y este, bueno, ayudan a aislados, sin embargo, si hay algo, quieres saber, bueno, es para, tú tienes un amigo 5 con mi, de lo que tenga cerca, es más rápido que te dé la respuesta, que es a Google, oye, Google, oye, ya sabes que era todo, oye, oye, la cosa, es bien, 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 y bueno, para cerrar el 5, porque nos queda, para cerrar el 5, para que nos vayamos al 6, es decir, ¿qué ejemplo de un país crees que pudiera ser un 5? El 5, oye, ya no, sin embargo, te lo sabes, porque en una de nuestras pláticas me hiciste una plática más de hablar de la India, claro, ¿sabes por qué? Todo es filosofía, y es distante, son suminuos los conocimientos, por ejemplo, la India, y ahora, es este, ¿qué personajes? Hay uno que es el, no puede haber otro mejor representado, bueno, hay dos que son otra vega representativa del design, ¿cuáles que se hacen? ¿actuales? Uno actual, vivo, y otro, y otro que sigue acá, que se tiene. El actual, ¿cuáles que se hacen? Vamos. Pues, ¿verdad, este, Michael? Exactamente. 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 Oye, sí, se ha aplicado. Este, mi mente, es un cerebro. Ese es un 5. No les importa tanto la presentación, ¿no? Es un 5 exacto. Sí. Yo valgo en la vida que sé, que conozco, mi dominio del mundo y de la vida está en el saber. Eso a mí me da poder. Y es cierto, además. Así como las dos, la sensualidad, el tres, la economía y tal. El 5, yo sé, y aquí yo. Es cierto. Pues sí, por su conocimiento, ahí está donde está. Claro. Claro, lo sé. Y el otro, que es un colegio que habla, el mayor representante de todos, Albert Einstein. Era un 5. El decatario, ¿no? Sí. Todo cerebro, todo... ¿Quién más bueno? Este, Anthony Hawkins, por ejemplo, en el cine, ¿no? Este, ¿quién pulsarte? Acabamos hace ratito, ¿no? Fíjate, el Papa Benedicto XVI. ¿Tenemos? ¿El de los cinco? Ya lo es. No es la verdad que me dice, ¿no? Este, John Knight. Y si entramos a la religión, ¿vale? Entramos con la mujer. La Virgen María también. Tomás está ahí. ¿Por qué? Imagínate manejar ese dolor. Yo creo que dicen que no hay dolor más grande en el mundo cuando se trata de la pérdida de la madre a un hijo, ¿no? Sí. Imagínate ese manejo de emociones, de tener a su hijo crucificado y estando abajo. ¿Por qué? Bueno, vamos al seis, porque el tipo de estudios nos están informando que nos vamos a ir un poquito más. Sí. Ah, qué padre, qué bueno, porque vamos a la mitad. Entonces, vamos a intentar, bueno. Seis. Todo dentro de los cerebrales. Este, y ahora sí que como dijera, puta atención, porque se me dice que por aquí anda cerca, ¿no? Bueno, Juan, ese es conocido como, ¿qué? El comprometido. Es decir, si alguien tiene compromiso en el negro, son los dos. Son los más responsables, fíjate, del negro. Todos no son, pues. Sin embargo, el sello identifica a las personas. Identifico una palabra que ahora que hemos platicado, cuando me hiciste el favor de invitar a este evento, sé que manejaste dos o tres veces la parte de la lealtad. La lealtad. Entonces, los seis es el representativo de la lealtad. Para el seis, la lealtad es lo más importante. Son los más confiables. Puedes irte a la parte bonita, ahí te voy a llevar. Estés ensachado, como creo que seas, ¿no? Son ambivalentes, son ansiosos, fíjate que son los más representativos del escepticismo. Son escépticos. No creen. Lo primero concluyendo y todos. Saber de ti, me demuéstran que lo voy a llevar. Siempre desconfiados, siempre dependientes, son de la parte oscura. Ya se vuelven dependientes, se vuelven desconfiados. Cuando están mal, son dependientes y desconfiados, indecisos. Cuando están muy bien, soledad los responsables. Bueno, ¿por qué son ellos así? Aprendí todo, todo, como te decía desde el inicio del programa. Aprendí desde chicos. Ellos que aprendieron de chicos, bueno, aprendieron a obedecer la autoridad. Hay un buen porcentaje de los profeses que tuvieron a sus papás. Algunos de ellos fueron fuertes, gruesos, grisos, militares. No con educación, con autoridades. No con educación militar. No con autoridades. No hojas, no con autoridades. Y no, bueno... No se enojaba pero... No, no. No te animaba... Yo lo recuerdo desde muchos grupos, no pedían permiso para o nada. Bueno, les gusta ser independientes. Esa es su característica. ¿En qué ponen su atención y energía? ¿En lo que puede ser peligroso? Ellos se cuidan del peluca. Se cuidan de las consecuencias. con una prueba, les gusta adquirir seguridad. ¿Cierto? Cuando hablamos, lo que tú comentabas hace rato del programa, con tus cosas eso, recuerden que cuando me hiciste prueba, a lo que nos va a quedar bien. Claro, claro, va a salir bien, todo está en el sitio. Claro, porque les gusta, no les gusta fallar, igual que a los unos sin embargo estos con el orden, fíjate, me encantan las características del 6, entonces son por ejemplo, cuando tengo esto, no quiere decir que todos los 800 y 800 mil millones que podrán ser en el 6, pues si somos, ya somos un buen, nosotros si sumamos a los chinos, me imaginas de haber muchos, sin embargo, las características de los 6 tienen dos o tres que son simpáticas, son simpáticas, si con el 6 y el 7 terminamos 8, 9 y 1, el 6 por ejemplo, no usan tarjetas de crédito, por ejemplo, en algunos, no todos, no les gusta de ver, pagan la tenencia si tiene el carro en enero, aunque lo pueden pagar hasta el 31 de marzo, en enero ya no pagamos, porque no le pagamos. Pues entonces a los clientes, a los clientes, a los clientes, a los clientes, es que eso nos va a tratar, hay gente que está integrada y desintegrada, y en lo que te dicen, oye, yo me estoy ubicando, ahorita ya lleno a 6, y en todos o en ninguno, claro, porque, porque tenemos de varios, porque puede estar integrando en una parte, en el 5 por ejemplo, 6, se integra en el 9, se desintegra en el 3, en el 3 se integra en el 9, se desintegra en el 6, y así que uno tiene sus cosas integración y desintegración, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué le tiene miedo? La sombra grande de los 6 es el miedo, le tiene miedo a lo desconocido, a romper negras, a que los abandonen, a que los traicionen, una característica de los 6 es interesante, porque es el único en el eneagrama que es fóbico y contrafóbico, estoy explicando con eso, es, ok, fóbico, fóbico es tener miedo, y los contrafóbicos, lo que hacen, de tanto miedo, lo desafían, es decir, pongo un ejemplo para no hablar de esto, es decir, le tengo que evitar un clavado de un, de una plataforma de 10 metros, y los dos, un rurro rapidísimo, para evitar el miedo de adelantar, es el contrafóbico, es el fóbico, no se lee, ¿sí?, es decir, evítame, y el otro desafía el miedo, si se vuelve una vez valentones, pero por lo mismo no hay miedo, es ahí donde entra, no hemos llegado a todos los personas, por ejemplo, Hitler, que es un 6, en romper, él, todo lo que hizo, todos eran líder, sin embargo, líder de una, todo lo que hizo, fue por miedo, tenía miedo, la perder de poder, las cosas, ¿no? Bueno, ya, ya, nada más, nos voy a decir, ¿de qué país representa el 6? Típicos, ¿es de eso?, ¿sabes quién es?, es maraviso, esos son los ordenados, los retos, los que no fallan, los que ya regresan ahora a la Champions League, ya que están otra vez dominando las cosas, los que siempre están los neutrales, no hay nada, los que siempre están dependientes, ¿se gusta por qué?, porque siempre están ahí, son leales, son trabajadores, son obedientes, son disciplinados, animales locales, las evanicas, ¿girás después de perder una guerra mundial, hace 50, 40 y 50 años, y ahora ser otra vez una de las guerreras mundiales, ¿por qué no nada más por obra y por disciplina, por constancia, por obediencia, por ser trabajador, no? Y bueno, ¿qué personajes representan los hombres? Mel Gibson, por ejemplo, en la parte artística, Tom Hanks, Robert Redd, por ejemplo, Woody Allen en la historia, en la literatura, Hamlet, Lucerito en la parte mexicana, Don Quijote en la literatura, bueno, a Don Quijito le decíamos, Ramón, y si te vas a las caricaturas, por ejemplo, el león del mago de Oz, el león es el rey de la selva, sino con miedo, por ejemplo, eso ayuda mucho a saber que sí. Hoy un don me lo decía prácticamente para cerrar. Sí. A veces hay una otra vocación para poder acompañarnos. Yo decía, no, no puede cambiar, o sea, yo soy seis, pero yo soy seis, ¿se puede? No se puede. Fíjate que interesante la pregunta es algo que normalmente la gente dice, no, lo que yo te decía, o sea, las pasiones no se dominan, son los caballeros, ya no vas a hacer lo que tú eres, eso vas a hacer. Lo que vas a poder es manejarte y trabajar en tu tipología para ser mejor. De lo que decíamos hace ratito, la semana nos ayuda el poder poner una gráfica donde dijeras, mira, el seis, lo que tiene que ser, porque pones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, entonces el seis lo que tiene que ser es que sea el nueve. ¿Cómo es el nueve? El nueve es el típico persona que todo está bien, pero como el seis no te gusta, no te gusta pasarse un alto a los tres de la mañana, porque si lo ven, porque no es debido, porque es incorrecto, porque no deben ser. Oye, estás en un pueblo, no hay nadie más, no las cortas, no las cortas, no se pasa el alto. Entonces, con el riesgos, ¿por qué no los corren? Pues al seis lo que lo comemos son las cortas, con los riesgos. ¿Por qué no haces el nueve? Porque en el nueve, para el nueve todo eso está bien. Entonces, si el seis tendiera a ser nueve, eso lo va a ayudar, y el nueve te debería tender a ser ser tres, porque el tres es el egoísta, es el vanidoso, es el yo, 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 y el nueve como es, y no llegamos a ver, pero es el que es abandonado de sí mismo, tendría que ser lo mejor para todos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos cuando terminamos. ¿Te gustó? Es muy interesante. Esperemos que a los televidentes también les haya interesante. Yo creo que sí, ojalá que sí. Sobre todo gracias a los empresarios, te imaginas conocer las características de ellos, ahora sí te voy a poner aquí y aquí y acá, eso te va a generar utilidad sobre todo. Pues sí. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, ya nos empezamos, buenas tardes. Gracias por ver el video.